El momento de recibir al politólogo Daniel Chasquete. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, vamos a hablar... Sí, te escucho perfecto. Vamos a hablar de cómo se ven las elecciones, el escenario de las elecciones departamentales de Montevideo. Y la pregunta disparadora es, ¿qué tan seguro? ¿Es tan seguro el triunfo del Frente Amplio en la capital? ¿Cuáles son los elementos que están sobre la mesa cuando además se están conociendo en las últimas horas cómo están las encuestas que se están manejando? Sí, mirá, en la última semana aparecieron dos encuestas. Una de la empresa Equipos que hizo el campo entre el 29 de junio y el 4 de julio. Y luego apareció una encuesta de la empresa Opción Consultores que hizo el campo entre el 13 de julio y el 17. O sea, es muy próximo en el tiempo, ¿no? Ambas encuestas tienen muestras pequeñas, por lo tanto reportan márgenes de error mayores a los que estamos acostumbrados a analizar cuando hay competencia en las elecciones nacionales. De todas maneras, ambas coinciden en colocar al Frente Amplio en una posición de bastante distancia respecto a la coalición multicolor que va a votar bajo el lema Partido Independiente. La encuesta de Equipos da un 55 a 34 y la encuesta de Opción da un 57 a 33. Yo estimo que esa diferencia es realmente grande porque si se compara con la serie de encuestas que se vienen haciendo desde el mes de febrero vemos que la diferencia prácticamente no se mueve y los pequeños movimientos son en favor del Frente Amplio. O sea, si hay algún movimiento es en extender la diferencia entre el primero y el segundo. Lo otro que vale la pena comentar es que, bueno, es que estos datos están en línea con los antecedentes electorales inmediatos del Departamento de Montevideo. Si miramos los resultados en el mes de octubre y en el mes de noviembre vemos que el Frente Amplio votó por encima del 50% en ambas instancias. Por lo cual, nos hace muy difícil pensar o creer que esta elección pueda tener otro resultado distinto, ¿no? Claro, acá hay una diferencia, disculpame, Daniel, que lo que pasa con muchos departamentos del interior que acá se mantiene a grosso modo o a grandes rasgos lo que es la elección justamente de nacional. A diferencia de otros departamentos del interior, ¿qué hay una gran diferencia, no? Que las elecciones nacionales son bien diferentes a las departamentales, ¿puede ser? Es cierto. Fíjate que en el mes de octubre el Frente Amplio ganó en nueve departamentos. Es impensable creer que, bueno, que el Frente Amplio vaya a ganar nueve intendencias. Pero lo cierto es que en el caso de Montevideo lo que tenemos es un comportamiento bastante regular desde por lo menos 1990, oportunidad en la primera oportunidad en que el Frente Amplio gana la intendencia, los resultados han sido bastante estables, ¿no? El Frente Amplio ha sido el partido predominante en la capital y, bueno, no hay nada que lleve a pensar que eso vaya a cambiar. Por más que, bueno, que estamos en una situación especial, en primer lugar porque hubo una alternancia en el gobierno, en segundo lugar porque estamos enfrentando una pandemia y eso lleva a que la campaña electoral sea muy peculiar, ¿no? Con candidatos muy distanciados de los ciudadanos. Pero pese a eso no encuentro evidencia que me lleve a pensar que el resultado pueda ser diferente. Vamos a ver qué siguen diciendo las próximas encuestas, pero estamos solamente a dos meses de la elección. ¿Se puede pensar en algún cambio cuando la campaña tome un poco más de fuerza y de calor porque recién están calentando los motores tras este impasse debido a la pandemia? ¿Puede haber algún cambio a favor de uno u otro lugar o pensás que no? No, creo que no. Creo que no, que está bastante estable. En comparación con las encuestas que se empezaron a hacer en febrero, marzo, abril, la intención de voto es más o menos la misma. Entonces, me costaría creer que ocurra algo que modifique esto. Lo que sí realmente es interesante, y acá es, digamos, es la gran cuestión de esta elección, es qué ocurre adentro del Frente Amplio, que presenta tres candidatos, todos con una intención de voto muy pareja. Si miramos estas últimas dos encuestas que estoy comentando, vemos que a Daniel Martínez se le estima, las dos encuestas estiman la misma proporción de votos, 20%, es decir, uno de cada cinco votantes del Frente Amplio apoya a Martínez. Si vemos a Villar, vemos que también es bastante parecido, ¿no? Una encuesta le estima una votación del 16% y otra del 17%. Las diferencias están respecto a la estimación de la votación de Carolina Cose, donde la empresa Opción la coloca primero con un 21% y la empresa Equipo la coloca tercera con un 15%. De todos modos, lo que tenemos que decir es que, bueno, es que las diferencias entre los candidatos están dentro del margen de error, por lo cual, lo que podemos decir es que esta es una competencia que está absolutamente abierta y que genera muchísima incertidumbre, ¿no? Es muy difícil estimar quién de los tres puede llegar a ganar. Sabés que la ciencia política y la teoría de los sistemas electorales indica que cuando tenemos una elección de este tipo, donde hay un solo premio en disputa, lo natural es que la competencia se ordene en dos grandes bandos por una cuestión básica de que, bueno, de que los que están terceros o cuartos no tienen chance de alcanzar el premio y, por tanto, lo que hay es un natural corrimiento hacia el segundo. O se corren los dirigentes mediante la renuncia de ciertas candidaturas o se corren los votantes, ¿no? Eso que en ciencia política le denominamos coordinación electoral podría llegar a darse, pero cuando uno se pone a hilar fino, lo que encontramos es que Martínez, Cosa y Villar están captando electores de distintos segmentos de la población montevideana y que, además, las tres candidaturas tienen un amplio abanico de apoyos dentro del propio partido, ¿no? Entonces, lleva a pensar que, bueno, que en realidad ninguno de los tres se va a bajar y que probablemente tengamos una competencia muy ajustada hasta el final de la elección. Nos queda un minuto, Daniel, y a mí me gustaría hablar por lo menos de lo que es la candidatura de Laura Raffo, que no ha logrado tampoco avanzar más en lo que es, bueno, la intención de votos. Acá falta una mayor representación de distintos sectores de la sociedad, tendría que haber tomado otra decisión en la coalición multicolor o no se quiso jugar porque estaba bastante segura o encaminada en la elección en Montevideo. Yo creo que los partidos tradicionales no tomaron debida nota de lo que ocurrió hace cinco años. Es decir, formaron el partido de la concertación, presentaron tres candidatos, uno blanco, uno colorado y uno independiente, que era Novi, y su votación fue sensiblemente mejor que la que obtuvieron en 2010, ¿no? Es decir, que con tres candidatos ellos votaron mejor y ahora redujeron todo a una única candidata que tiene un perfil interesante, renovador, pero que evidentemente sus posibilidades se restringen porque, bueno, porque el Frente Amplio tiene un abanico más amplio, además de ser un partido predominante en el departamento. Por tanto, yo creo que el desafío de Laura Raffo es votar tan bien como votó hace cinco años la concertación. Si ella obtiene más votos que los que obtuvo la concertación hace cinco años, va a ser un éxito para ella. Eso es lo que se podría decir. El objetivo razonable es tener más votos de los que obtuvo la concertación hace cinco años. Bien, Daniel Chaschetti, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, nos quedamos con preguntas, ¿eh? Nos vemos en una semana. Bueno, muchas gracias, Pilar. Saludos. 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 ¡Gracias!